Este día, este día, este día, y la historia de alegría. Continuamos en tu programa favorito que es Este Día, transmitiendo completamente en vivo desde el centro de convenciones. Y yo me vine aquí a un lugar muy interesante, porque ya saben que lo mío es La Comelonga, y me vine a unas paletas gourmet, y me encontré esta guapura de mujer, chela, alta, el sueño de Paquito Mesa. Aquí está conmigo, pero ¿cómo te llamas, nena? Hola, mucho gusto, mi nombre es Nancy Jiménez. Nancy, platícame de estas paletas gourmet. Así es, amiga, son palet cremú gourmet, deliciosas y sabrosas, saludables, y hechas con fruta natural, ¿eh? O sea, son como para los fit y no para los fat. Así es, cuando quieras comer ya sabes a dónde venir, ¿eh? Me encanta, me encanta, porque tienes una gama de sabores impresionantes, tienes de todo un poquito, platícame de los sabores que viene manejando estas paletas gourmet. Mira, iniciamos con cuatro sabores en casa, y ahorita adivina cuántos sabores tenemos. ¿Cuántos, cuántos? Tenemos 24 sabores para que ustedes puedan degustar de unos deliciosos postres para su casa. Oye, Nancy, pero ¿cómo es que nace todo esto de voy a hacer paletas a la gourmet? Así me suena como a la caré. Mira, un día estábamos en familia, mis papás y yo, y ciertamente pensando comer un postre, y decíamos, ¿y qué comemos, y qué comemos, y qué hacemos? Y encontramos que teníamos en casa un aguacatito, y decíamos, ¿y qué lo hacemos? Pues vamos a hacerlo, paleta, y lo hicimos paleta, y créeme que está delicioso. O sea, una paleta de aguacate no me entra en la cabeza. Me la puedes, la quiero probar, la voy a probar, la voy a probar. Aquí la tenemos, y pruébala. Vamos a... Te gusta la... Ay, señores, tengo miedo. A ver. ¿Qué tal, eh? Paleta de aguacate. Aguacate, señores. Deliciosa. Mmm. Está bien rica. Me la voy a comer. No, a ver. Está buenísima, buenísima. ¿Dónde te encontramos rápidamente? Mira, estamos ubicados en la calle Obrero Mundial, número 113, cerca de la calle 23 de Agosto, en la colonia Jesús García. Entrando hoy, cerquita por Paseo Tabasco. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Nancy. Yo ya te chayoteé esta paleta de aguacate. Me voy a ir rápidamente. Voy a jalarme. Vente, chachita, vente, chachita. Vente, chachita, rápido. Vamos a entrevistar aquí a otro productor. ¿Cuál es su nombre? José Francisco Quirino Pérez. Tenemos de Bolón Pimpón. Platíqueme de todos sus productos. Somos productores de aceite de coco y hacemos jabones, aceite cosmético, aceite alimenticio. Nuestra crema estrella, que es una crema para rosaduras, quemaduras o irritaciones de la piel. Una crema para dolores musculares a base de aceite de coco y efecto de hierbas medicinales. Todo lo que es articulaciones y músculos. Si tienes dolor en esas partes, te desinflama y te quita. He visto últimamente en ciertos reportajes que aquí en Tabasco tenemos muchas personas que tienen esta enfermedad de dermatitis y orasis y demás. ¿Tienes algún producto? Bueno, el coco ayuda para esta enfermedad. Así es. Y aprovechando esas cualidades del coco, tenemos la crema para rosaduras coconús. Que esta, para pieles delicadas, ha sido un bombazo. O sea, la gente, sobre todo, que tiene problemas de pieles delicadas, nos buscan mucho porque en pocas horas regenera la piel. Ah, la inflamación que puede ocasionar, pues bueno, estas, por ejemplo, la dermatitis, o que nos asoleamos mucho por el trabajo y demás. Sí, cualquier afección de la piel, picadura de insectos, rosadura, quemadura, todo eso te lo regenera la piel en coconús. Me encanta. ¿Dónde los podemos encontrar rápidamente? ¿Alguna red social? En Facebook nos encuentran como coconús y en nuestra página web que es www.coconús.com.mx y tenemos varios puntos de venta aquí en la ciudad de Villahermosa, en la tienda Trump. Ahí los vamos a ver en la página y pues bueno, nos tenemos que ir rápidamente con Damián Carvalho. Amigo, ¿qué andas haciendo? Nos vamos del otro lado con mi paleta de aguacate, señores, vean. Este día, este día, bienvenidos a este día.